Al menos 26 personas murieron tras el paso del devastador tifón Agibis en Japón, indicó la prensa local este domingo, mientras bomberos y soldados socorrían a los habitantes atrapados por las numerosas inundaciones. Más de 100.000 rescatistas, incluyendo 31.000 soldados, trabajaban por la noche en el auxilio de personas atrapadas, después de que las lluvias torrenciales causaran deslaves y el desbordamiento de ríos. El gobierno dio cuenta de un balance de 14 fallecidos y 11 desaparecidos, pero la prensa local informó que al menos 26 personas habían perecido y que 15 seguían desaparecidas. La tormenta, acompañada de lluvias de una intensidad sin precedentes, sembró la desolación al pasar por el centro y el este de Japón entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En la región de Nagano, se registraron importantes inundaciones. Un dique cedió, dejando vía libre a las aguas del río Chikuma en una zona residencial en la que las viviendas quedaron anegadas hasta el primer piso. En Kowagoe, al noroeste de Tokio, socorristas evacuaron en barco a un grupo de personas mayores, algunas en silla de ruedas, de una residencia de ancianos. Alrededor de 7.3 millones de japoneses recibieron consignas no obligatorias de evacuación tras los niveles récord de precipitaciones. Varias decenas de miles de personas siguieron la recomendación y fueron acogidas en gimnasios o salas polivalentes donde se les proporcionaron alimentos, agua y frazadas. La intensidad sin precedentes de las lluvias hizo que la Agencia Meteorológica de Japón, JMA, emitiera su nivel máximo de alerta por lluvias, reservado a las situaciones de posible catástrofe. Troce.